La siguiente batalla estará a cargo de dos integrantes del equipo HASH que vienen dispuestos a seguir creciendo en la competencia. Ellos son Brandon Parra y Larry Panini. Y que comience la batalla del equipo HASH ahora. ¡Venga! 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 Es easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you number the pain But now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you loved It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you helped me escape But now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you loved And I tend to close my eyes when it hurts sometimes I fall into your arms And tonight it falls and you're not here to get me through it all I let my guard down and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you loved I let my guard down and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you loved ¡Bravo! Brandon Barra y Larry Panini del equipo Hash Mis respetos, qué barbaridad de batalla, qué bonito, transmitieron todo, todo Antes de escuchar a sus coaches que están muy emocionados, aplaudiendo, gritando, vamos con Yuridia Buenas noches a los dos, qué hermosa batalla, sentí muy bonito, por todo el cuerpo así, no sé qué van a hacer Me encantaron los dos, felicidades por lo que acaban de hacer Hubo un detalle ahí de desafinación, pero no pude captar quién fue Yo también Entonces no sé hacia quién dirigirme Qué desafinación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso nunca pasó ¿Qué es eso? Ellos no conocen esa palabra Gracias Yuridia, Dios Favela Muchachos, Brandon y Larry, bueno, felicitarlos Creo que se ha visto el desarrollo y eso es lo que siempre buscamos acá Creo que me hubiera gustado, a lo mejor, que no se cantaran tanto ustedes y que cantaran más para acá Porque sentía como que en algún punto perdía esa conexión Solo querías que Larry te cantara a ti Sí, eso es lo que quería A mí me encantó su interacción Oye, tengo que decir que yo decía, mira las piernas de Larry Pues tiene bonitas piernas Se puso celoso, pero a ver, bueno, no te voy a quitar tu punto de vista También dijo algo de las trenzas de Brandon, las cosas como son Sí, sí, sí También las trencitas de Brandon le gustaron Pero sí, creo que no hay que perder como esa noción de que hay mucha gente viéndolos Y que a veces queremos, nosotros como público, conectar más con ustedes, con esa onda Si puedo dejarles algo sería eso, pero felicidades a los dos Gracias, Dios Favela David Bisbal Bien, oye, pues yo lo primero que tengo que deciros es felicidades Porque lejos de haber sentido que es una batalla Lo que he sentido ha sido que ha sido una colaboración Yo creo que eso es importante A mí, ¿qué es lo que me ha parecido? Lo que me ha parecido es que Brandon ha sido más preciso que Larry No quiere decir que Larry lo ha hecho mal, ni muchísimo menos Pero Brandon, pues ha sido mucho Brandon en esta noche ¿Vale? Un abrazo, amigos Gracias, David Bisbal Queremos empezar por felicitar a los dos Lo que dijo David es totalmente cierto Hicieron una gran colaboración Sé que hay opiniones que hay que tomar en cuenta para su carrera Pero a mí me encantó la interacción que tuvieron juntos Me encantó cómo se apoyaron Y eso cuando yo los estaba mirando decía Eso que están sintiendo, yo quiero formar parte de eso Entiendo la parte de Joss, ¿no? Que para conectar con los otros Esa parte la entiendo Pero hay una parte muy linda de mirarse Que realmente estén sintiendo juntos Porque hace que los que los están mirando Quieran formar parte de eso Yo quería estar ahí con ustedes Yo quería ser Yo quería ese amor de tres La verdad es que eso lo han hecho Eso a mí me gustó Entiendo que hay opiniones diferentes Pero eso a mí me encantó Porque yo quería más de eso Sabemos, hablando de las armonías Que no es el fuerte de ninguno de los dos Porque hubo detalles de los dos, ¿no? No puedo nada más echar culpa de uno de los dos Pero pues al final Aquí vienen a aprender, ¿no? Cuando en la vida Si es que deciden seguir con esto Hay colaboraciones Y hay que aprender a cantar En armonía Y en colaboraciones No se preocupen A Jana todavía le acuesta Bueno, nos puedes preguntar Perfecto En el escenario Escuchamos a Brandon Parra Y a Lari Panini Hash ¿Quién ganó esta batalla? Sabemos que solamente nos podemos quedar con uno Espero decir que hay un potencial robo Pero esta noche Nos quedamos con Brandon Muy bien Felicidades Felicidades Brandon Parra Continúas en la competencia En el equipo de Hash Felicidades Felicidades Jos Favela Yuridia David Bisbal En el escenario Está Lari Panini Y ella Está disponible Para robo Lari Felicidades Felicidades Fuerte aplauso para ella Porque fue un gran trabajo En la competencia Muchas gracias por todo Continuamos con más Vamos con una batalla Del equipo Hash Quienes decidieron enfrentar Dos voces Que deberán superar Sus debilidades Brandon Parra Y Lari Panini Hola Qué increíble verlos ¿Cómo se han sentido Con la canción? Muy bien Yo excelente Comodísimo Muy a gusto Se escucha precioso ahorita En esta batalla Vamos a cantar Someone You Love De Luis Capaldi Lari llegó cantando Teatro musical Y la verdad Es que estamos Nos sentimos muy orgullosas De ella Porque ha ido avanzando No ha llegado Donde tiene que llegar Pero está en ese camino La verdad Adaptarme al dueto No ha sido tan difícil Porque lo he hecho antes Digo por el teatro Y todo eso Pero creo que La parte complicada Ha sido que Brandon justamente Su género Es súper diferente Nunca había hecho armonías Al principio Fue muy difícil Para mí Acoplarme Ella es una gran Cantante de teatro Brandon Yo creo que Por ser rockero Yo creo que Todo esto es nuevo Y obviamente Está con unos coaches Que cantan pop Pero Brandon Siempre sorprende En el escenario Entonces yo estoy esperando Que solo venga ensayos Para decirnos Ada En el ensayo Me fue Un poco mal Pero esperemos Dar en la batalla Lo mejor Y sorprender a los coaches Brandon A mí me falta más potencia Cuando vas a cantar fuerte Me hace falta Que entregues más Porque eres nuestro rockero ¿Sabes? Larry Y a ti lo que te falta es Siento que cuando te toca Cantar algo más suave Me hace falta más sentimiento Creo que por ahora La delantera En esta batalla La llevo yo De acuerdo a lo que Vivimos en el ensayo Con las coaches Mi as bajo la manga Siempre ha sido Superarme Y dar un buen espectáculo Y el día de las batallas Hacer algo Que nos esperen los coaches ¡Gracias!